Mamá y yo estamos embarazadas de 33 semanas. Ya solo quedan 7 para conocerte, Mía. Empieza la cuenta atrás. ¡Hola, bichetes! Somos Dana y Marive y como veis ha comenzado la cuenta atrás para conocer a Mía. Así que queremos que nos acompañéis en esta nueva aventura y podamos pasar juntos ratos muy divertidos. Así que quedaros hoy a ver el Baby Room Tour. ¡Comenzamos! Aquí nada más entrar a la izquierda, vemos este colgador que viene muy bien para guardar cositas de aseo que lo compramos en Ikea. Luego tenemos esta estantería que también es de Ikea, de las de toda la vida. Los cajones estos grises que son como de tela, que vienen muy bien. Aquí guardamos trastos para que no estén por medio. Estos tres cactus rosas que nos parecieron muy graciosos y los compramos también en Ikea. La lámina pequeñita de esa que hay detrás que es de la tienda de Hop. Aquí tenemos cosas varias. Bueno, este es el álbum de los nueve meses del embarazo que me lo regaló ella cuando se enteró de que estaba embarazada. Que aún no lo tengo hecho, cuando lo haya hecho, si queréis os lo enseño a ver cómo me queda. Y aquí pues la cajita que también es de Mr. Wonderful, de los recuerdos, donde guardo pues el predictor con el que me enteré de que estaba embarazada. Este libro de Carlos González que se llama Bésame Mucho, que bueno, Carlos González es un pediatra súper conocido. Y nos lo recomendaron, este y el de entre mi pediatra y yo. Y bueno, la verdad es que eran para mí, pero yo no me los he leído, solo se ha leído ella y les ha gustado mucho. Esta lámina que es de la tienda Mr. Wonderful. Luego aquí tenemos las letras de Mía, que las compramos en color blanco en la tienda casa y nosotras las pintamos de rosa. El vinilo de los flamencos, que es de Loro y Merlín. Y ese pedazo de peluche que ya lo teníamos. Cajuncito así de madera con ruedas. Entonces, nosotras lo vimos en Ikea y nos hizo gracia pues para guardar los juguetes de la nena y todo eso. Y nada, para eso lo usamos. Luego aquí en una esquina tenemos la bolsa del hospital, que la verdad es que es súper grande y súper espaciosa. Y que por cierto está sin hacer, que la tendremos que hacer ya. Y es del corte inglés, nos costó creo alrededor de 50 euros. Aquí tenemos la minicuna, que como veis es de colecho. Y la verdad es que nos encantó nada más verla, porque sobre todo nos gustó porque es un tamaño intermedio entre la minicuna y la cuna. Tiene un tamaño de 90 y pueden dormir ahí hasta el año. Después del año tiene una opción de convertirla como en una especie de sofá, así que la vimos muy práctica. Y la compramos en el corte inglés y es la cuna Look at Me. Luego, este dredón rosita que es de la tienda Zarajón, que lo compramos también en rebajas, creo que nos costó unos 30 euros. El cojín que también es de Zarajón, que iba a conjunto. Es almohadón de nube, que la verdad es que es buenísimo. Lo compramos en Ikea también. Luego el carrusel, el proyector, que es de la marca Chico. Este vinilo que veis, que también es de Leroy Merlin. La pared que la pintamos en rosa, bueno la habitación como veis es toda rosa y blanca. Mi cama, que buscábamos un edredón blanco y rosa y solo encontramos este y lo vamos cambiando, este y uno blanco. Este es de Primark. Los almohadones igual, de Primark también. Las cortinas rosas, del mismo color de la pared, que son de Leroy Merlin. La estantería, que era súper vieja, la teníamos desde hace un montón y la lijamos y la pintamos de rosa y ahí pues no guardamos toallas y tal. Los pendientes de Mía, que le vamos a poner cuando nazca. Compramos en Toast, que os los vamos a enseñar. A ver si esto se enfoca. Me parece que no. Les lo enseñamos. Es que son muy pequeños. Bueno, son la muñequita de Toast de toda la vida. De oro. Y el neceser que está allá arriba, que de momento está vacío, supongo que nos lo llevaremos también al hospital. Y es de Woman Secret. Luego tenemos este mueble, que es de Ikea, de la sección de niños, que la verdad es que está súper bien, porque tú eliges los cajones, compras el mueble y luego eliges los cajones. Y puedes elegir el color y tal. Y nosotros lo cogemos en blanco y rosa y nada, pues aquí guardamos los pañales, algo de juguetes y nada, cosas así. Estos cuadros que me gustan mucho, que son del héroe Merlín. Este caballo de madera que veis, que la verdad es que es una monada, nos lo regalaron, fue un regalo y todavía lo tenemos sin abrir ni nada. Tiene su nombre, en fin, muy chulo, también en rosa. Aquí es todo rosa. Esta es mi parte favorita de la habitación, que tenemos el armario de Mía, con todas las cositas que hemos ido comprándole. Como veis, tiene un montón de ropa, así que si queréis dejárnoslo en comentarios y haremos un haul con toda la ropita que tiene mía. Estos cajones, que los compramos en China, la verdad es que nos han venido súper bien, para guardar más ropa, aparte de los que ya tiene abajo. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y sea el primero de muchos más juntos. Estaría bien que formáramos una gran familia de bichetes. Bueno, eso ya lo veremos. Suscribiros a nuestro canal, si os ha gustado, dadle a like. Y nos vemos el próximo día, en el mundo de Mía. ¡Va! ¡Ay, que me veo! ¡Ay, verdad! Compramos esto en Ikea. ¡Hola, bichetes! ¡Hola, bichetes! Somos Dana y Marive y queda... Porque ha comenzado la cuenta atrás para conocer... Oye, pues no había quedado mal, ven y ya. ¡Oye! ¡Y música! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, es que tienes la razón! ¡Joder! ¡Un poquito más de deslo! ¡Nos vemos el lunes en el próximo vídeo, bichetes! ¡Chau! ¡Chau!